Son las 7 de la mañana con 38 minutos, amigos, lo ha anunciado, tenemos ya en los estudios de Telerama a la ingeniera Verónica Apolo, ella es gerenta general de la empresa municipal Etapa, sin duda la más grande que tiene a nivel de sus filiales. Bienvenida, gracias por apoyarnos, señora general. Muchas gracias, Hernán. Como siempre, un gusto poder estar aquí. Ayer se presentó el POA. Así es. ¿Cómo se llama esto? Entonces, se conoce primero a nivel del consejo cantonal y después se aprueba cómo funciona el tema de los presupuestos, por ejemplo, municipales. En realidad, la empresa pública, como tiene independencia, tanto económica como administrativa, la aprobación del presupuesto y del POA anual lo hace el directorio. Sin embargo, como parte de la reglamentación, tenemos que hacer conocer al consejo cantonal y es lo que hicimos el día de ayer como etapa. ¿Y después viene la aprobación o ya la ejecución del plan? Estamos ya ejecutando. El presupuesto se aprueba a los primeros días de enero. Estaba ya aprobado y estamos ejecutando. Sin embargo, teníamos que cumplir con esta parte formal, que es informar al consejo cantonal cuáles son nuestras actividades para el año. ¿Cuánto es el presupuesto, por ejemplo? Es de 132 millones de dólares para este año. ¿Ha bajado, ha subido? Ha subido. Tenemos previsto, como usted sabe, se revisó la tarifa de agua. Esto nos ha inyectado nuevos ingresos a partir de mayo, que es que se empezó a facturar a finales de abril. Entonces, desde mayo empezamos a percibir esos ingresos para poder financiar obras necesarias para etapa, para garantizar el cuidado, el mantenimiento y la gestión adecuada del agua potable y saneamiento específicamente. Con el incremento o con la reducción del subsidio del agua potable, ¿cuánto adicional ha ingresado o está ingresando, por ejemplo, mensualmente? ¿O anualmente cuánto se tiene previsto? Claro, se tiene previsto que tengamos un incremento de aproximadamente entre 300 y 400 mil dólares mensuales. Obviamente, esos son al inicio, por decirlo así, porque nuestro afán también es la reducción del consumo. Entonces, esos valores también deberían empezar a bajar. Sin embargo, eso nos permite a nosotros tener una liquidez necesaria, en primer lugar, para poder pagar el crédito de huangarcucho y, en segundo, ir haciendo las gestiones necesarias para el mantenimiento adecuado de las plantas. Estamos trabajando en ello. Estamos con varios proyectos. Otro proyecto importante para nosotros es el diseño de la interconexión entre plantas, entre la planta del cebollar y tixán. Este estudio es importantísimo. Usted ha visto que en estos últimos meses hemos tenido... Exacto. Primero tuvimos la sequía. 118 días de sequía. Sí, nos tuvo al límite. Literalmente, en los últimos días de la sequía, estábamos controlando hora a hora los niveles del río Tomebamba. Sobre todo, que es el río que tiene o deficiencia de caudales en la sequía o exceso, como nos pasó también la semana anterior. El sábado anterior. Igual, 135 metros, según el deporte. En realidad, fue un evento que no se había presentado y que tiene un periodo de retorno de 70 años. Y lo que es más, fue súper concentrado. Porque, por ejemplo, en la estación meteorológica que tenemos en Sayahusí, medía 16 milímetros de agua. Pero en Yabiuco, que es donde se presentó el inconveniente, tenía 70 milímetros de lluvia. Entonces, eso significaba que en esa área cayó aproximadamente 8 millones de metros cúbicos de agua. ¿Ocho millones? 8 millones de metros cúbicos de agua. Y eso provocó que tengamos el aluvión que se presentó. Vamos desde atrás adelante. Ustedes abrieron ya las ofertas para Huangarcucho, con la presencia del señor alcalde. ¿Eso significa que está muy cerca la construcción? Así es. Estamos contentos, le digo. Este año y en este llamamiento tuvimos cinco ofertas, lo cual es muy bueno porque usted tiene la certeza de que de seguro una de esas cumple. ¿Cómo va el proceso de calificación en Huangarcucho? Es otra modalidad la que nos estipula el BI, que es la oferta más baja económica, esa se revisa. Y si por alguna razón esa no cumple, vamos a la siguiente. Entonces, esperamos, esperamos tener la calificación de una manera pronta, que las ofertas hayan sido entregadas de la mejor manera posible. Y va a ser un proceso totalmente transparente, cumpliendo con la propuesta del señor alcalde, la 54, que es la transparencia de los procesos de contratación. Lo que usted vio, hicimos un evento abierto para que todo el mundo lo pueda revisar. De igual manera, estaremos dando seguimiento con la cautela propia de un proceso de revisión. Sin embargo, estaremos informando oportunamente a la ciudadanía. Y tenemos la firme convicción de que en el último cuatrimestre de este año estaríamos firmando los contratos, tanto de la fiscalización como de la obra. ¿Y la obra cuánto tiempo se va a demorar en construir? La obra tiene un proceso constructivo de dos años. Son dos años, luego de eso hay seis meses de acompañamiento de la constructora y luego ya queda en manos de ETAP. Estaríamos preveyendo que para inicios del 2027 estaría terminada la obra. ¿Cuánto cuesta? El presupuesto referencial de la obra es de 67 millones, más 3 millones más o menos de la fiscalización, son los 70 millones del crédito que nos otorgaron. ¿A crédito cuánto tiempo, plazo? ¿Cuánto se debe devolver? Bueno, tenemos que devolver a 15 años. 15 años. Sí, nosotros tenemos un periodo de devolución de 15 años. Lo importante para ETAP y estamos trabajando en realidad lo más rápido posible para ir reduciendo esta comisión de no uso del crédito, que son varios meses que se han venido cancelando y que en realidad es una erogación de recursos de la empresa. La interconexión entre las plantas de Tixán con el Cebollar, porque entiendo que se quiere aprovechar el agua regulada del Machángara para pasarlo al río Tomebamba en casos extremos. ¿Cuánto tiempo podría demorar esto y cuánto cuesta? ¿Está financiado? ¿Cómo es el tema? Efectivamente, esa es la idea, aprovechar la regulación hídrica que tiene el río Machángara. Todavía no sabemos del costo justamente porque estamos elaborando el diseño. La consultoría que estamos sacando y que esperamos en seis meses tener ya resultados nos dirá cuál es el monto de inversión necesario para ese proyecto. En cuanto sepamos eso, se definirá si es que se puede hacer con fondos propios o si es necesario hacer un proceso de búsqueda de financiamiento. Lo cual al momento hemos tenido cercanía de varios multilaterales. Al momento hemos tenido contacto con la CAF y también hemos retomado conversaciones y gestiones con el BID, que nos comentaban que en años anteriores se había perdido. Sin embargo, estamos retomando, porque el BID es un aliado estratégico no sólo para el tema del financiamiento, sino también para la asesoría técnica. Ellos tienen este complemento que es la gestión técnica sin un costo para las empresas públicas. ¿Es prioridad para su gestión esto? Sí, totalmente es prioritario, ya que estamos buscando no solamente en el tema de obras nuevas, sino también repotenciar lo existente. Conversábamos ayer, un tema que es importantísimo para la empresa es el agua no contabilizada. Tenemos que reducir los porcentajes en los cuales nos encontramos ahora, porque cada vez más estamos sintiendo los efectos del cambio climático. Y por ende es prioritario empezar a controlar las pérdidas y reducirlas al mínimo. De algunos datos que yo tengo, hay agua de los cuatro ríos solamente hasta el 2050 y después. ¿Se está planificando aquello? Sí, totalmente estamos trabajando. Este año también lanzamos el plan Maestro 3, en el cual se establecen los lineamientos que Cuenca debe seguir para garantizar la continuidad del servicio. Justamente lo que usted dice, para poder ver el tema de las fuentes, es importantísimo ir estableciendo varios ejes de gestión. El primero es la conservación de las cuencas. El segundo es la posibilidad de un almacenamiento natural en los ríos. La tercera es justamente ya el control aguas abajo de las plantas de tratamiento, es decir, en el consumo de la población, en la reducción de pérdidas. Y cuarto es buscar fuentes de agua más lejanas, digámoslo así, para poder suplir las necesidades de agua de cuenca. ¿Todo así sigue manteniendo esa opción? Se había hecho un estudio y quedó a nivel de prefactibilidad. Obviamente no se descarta esa posibilidad, sin embargo queremos ir trabajando en otras opciones más cercanas, pero esa opción está allí, está vigente. Y si es que en determinado momento se necesita, se deberá hacer todas las gestiones propias, no solamente técnicas, sino también sociales, para poder garantizar la continuidad del servicio. ¿Se debe pensar en el proyecto Yanuncay, Soldados Yanuncay? ¿Habrá que respaldar eso, por ejemplo, que impulsa el Ecaurpo? Es una probabilidad. Como solución de agua me refiero. Es una probabilidad. Hemos visto que la regulación de caudales a través de reservas funciona. El Machangara es una razón, una lógica. En este caso sería para el río Yanuncay, se podría pensar, pero asimismo siempre interconectado con el cebollar, porque la planta del cebollar, que es la que abastece al 40% de la ciudad, y sobre todo a sitios estratégicos, que es lo que tuvimos el fin de semana anterior, ya que el cebollar abastece a los sectores de los hospitales, de las clínicas, de las universidades. Centro histórico. Centro urbano, diríamos. Exacto. Entonces, es importante para nosotros, por ejemplo, si regulo el agua del Yanuncay, poder tener también esa interconexión para poder servir al cebollar. Qué bueno. El día sábado, después del aluvión sentido, ¿quedaron daños, por ejemplo, en la planta del cebollar, en el sistema de captación que están arreglando, o solamente fue un taponamiento y un alto índice de turbiedad? A ver, sí se presentaron daños, pero no en la planta de potabilización. Los daños se presentaron más bien en el sector de Sayausí. El aluvión se llevó a nuestra estación meteorológica. Sí, estamos gestionando todo para poder reponerla. Y también hubieron roturas en pequeños tramos del alcantarillado, del sistema de alcantarillado de Sayausí. Estamos haciendo los trabajos necesarios para reponerlos. Y más bien en la captación lo que se hizo fue justamente un taponamiento, el cual ya se encuentra al día de hoy limpio y liberado. Y la planta del cebollar, el momento que llegó el agua con la turbiedad, tres veces más allá del límite, tres mil unidades, era imposible gestionarlo. Es por ello que el día domingo, el día sábado en la noche, se suspendió la potabilización de agua, porque si es que esa agua ingresaba a los sedimentadores y a los filtros, se dañaba. Y más que dañarse, se ensucian más, demasiado. Y hay que parar la planta para lavarlos exactamente. Se demora más en reponer. Ahora, en la parte alta de Marianza, en algunos lugares no tienen agua todavía, agua potable. ¿Ustedes tienen ahí plantas o son otros sistemas que están ahí ofreciendo y distribuyendo el agua? Son varios sistemas comunitarios. Nosotros llegamos con el servicio de tapa hasta la cabecera cantonal de Sayausí. Hasta allí llegamos nosotros, luego para arriba son juntas de agua comunitaria. Sin embargo, hemos conversado, les ayudamos el día domingo, lunes, con tanqueros. Pero al no ser nuestra competencia, llega un momento en que ya no podemos seguir haciendo más. Claro, pero es posible que les ayuden, por ejemplo. Sí, claro. Estamos en conversaciones, en asesorías, en gestiones, en acompañamiento técnico para poder colaborar. Señora Gerente, quiero agradecerle muy amable. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hernán. A ustedes siempre es un gusto poder estar aquí. Gracias. Agradecemos a Ingeniera Verónica Polo, y es Gerente General de la Empresa Municipal Etapa. Temas importantes, amigos. Son las 7.50. Vamos a una pausa y tendremos mucho más al volver.